La Universidad de Oriente fue el escenario ideal para que el pintor más joven de Puebla montara su primera exposición titulada Trazos y Colores. En el marco del 17 aniversario de esta casa de estudios, José Octavio Leonor Martínez, un niño de 13 años, mostró las 19 obras de arte que ya fueron donadas al Hospital para el Niño Poblano y que próximamente serán subastadas para ayudar a los pequeños que sufren de alguna enfermedad. Bueno, cuando yo tenía tres años yo vivía con mi tía y con mi abuelita y mi tía como es pintora, ella estaba estudiando pintura y mi tía como yo la voy a pintar, pues a mí me gustó mucho la pintura y el arte y ya entre los 10, 11 años pues ya empecé a pintar cuadros así como el ángel que está acá. Hoy Octavio está convertido en un verdadero artista, poco a poco comienza a consolidarse como un pintor surrealista, ha ganado diferentes premios nacionales, estatales así como locales y ahora es miembro del Consejo de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Puebla. Bueno, mi pintora favorita mexicana es Frida Kahlo, ella es la madre del surrealismo y por eso me gusta cómo pinta. Como reconocimiento a su trayectoria y esfuerzo, la Universidad de Oriente también le entregó a José Octavio una beca del 100% para que en un futuro estudie la carrera de diseño gráfico que tanto desea. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna.